Las jóvenes bandas de K-Pop, BTS y Blackpink han sido nominados una vez más a los premios anuales Hit Choice Awards de Nickelodeon. Este 31 de enero, Nickelodeon dio a conocer la lista de nominados a la nueva edición de los Hit Choice Awards a través de su página web oficial. En dicha lista se observa a BTS y Blackpink nominados en la categoría de Grupo Musical Favorito, junto con otras bandas como Five Seconds of Summer, Imagine Dragons, Black Apes, One Republic, Panic at the Disco y Paramore. Además, Blackpink también se encuentra nominado en la categoría Estrella Musical Global Favorita, representando a Asia, junto con Bad Bunny por Latinoamérica, Harry Styles por Reino Unido, Rosalía por Europa, Taylor Swift por Norteamérica, Stones and I por Australia y Whiskey por África. Recordemos también que en la edición pasada de esos premios, BTS rompió su propio récord Guinness por la mayor cantidad de premios Hit Choice Awards de Nickelodeon ganados por un grupo musical, luego de obtener el premio al grupo musical favorito por tercer año consecutivo. En la edición 2022 de los Hit Choice Awards, BTS superó a los Jonas Brothers, Maroon 5 y más como grupo musical favorito. Y de esa manera, el septeto de Corea del Sur acumuló un total de seis premios a lo largo de la historia de la ceremonia. La ceremonia de los Hit Choice Awards de Nickelodeon de este año se llevará a cabo el 4 de marzo en Los Ángeles, Estados Unidos, y los ganadores serán elegidos por las votaciones del público a través de la página web. ¡Gracias!